Le damos paso a Luchito Sábila, a Gurisati, a Matt Pombo Flores, que tiene información. No, y lo puso nervioso y todo. Ni en Transmilenio lo amacizan a uno así. Estamos aquí, 8 y 16 en Tropicana. Y llegamos al momento de las entrevistas que ustedes ven en las redes sociales. Además de escucharla a esta hora en Tropicana. Luego de un gran periodista o de un periodista. Porque después de Pulgarín llego yo, que soy más incisivo. Claro, más arriesgado. Y vamos a llamar a una gran periodista que cubre también estos temas complejos. Como de paros camioneros y tiene un estilo muy particular en su lenguaje. Y es una paisa que ustedes conocen muy bien. Ah, prácticamente. Yo la entrevisté. A doña Erika Zapata, que es orgullosamente por allá donde son los silleteros de Santa Elena. Entonces la vamos a contactar. Doña Erika Zapata, ¿cómo está? Bienvenida a Tropicana, la más bacana. Estamos aquí en el lugar de la noticia. Mero gentío reunido aquí. Tiquetín, ¿qué tal es? Feliz de estar aquí acompañándolos en esta chimba de emisora. Pero eso sí, no, pero eso sí hay que decir que sí es lo que ella dice. Le cuento que aquí mero gentío reunido para que le bajen al ACPM y al Diesel. Sí, esa es la noticia, doña Erika. Mejor dicho, esto está más lleno que un gordo en un Burger Master. Ni le digo, ni le digo, Luchito, no, qué situación tan pesada. ¿Mucha gente allá? Mero gentío, como pollos en galpón. Aquí no le cabe ni un alfiler parado. Qué situación, Luchito. No me imagino, pero su merced que está allá en el sitio de la noticia, ¿hay alguna opción de negociación? ¿Cómo va eso? ¿Qué sabe de eso, doña Erika? Venga, le digo, Luchito, parece que no hay solución en las negociaciones. Tiene más futuro Pinocho en un zancocho de leña. Una lombriz en una reunión de gallinas. Con decirle, Luchito, que esto está más bloqueado que celular de infiel y no lo desbloquea ni la DEA. ¡Uy, la madre! Entonces la situación sí nos preocupa, doña Erika, y en ese lenguaje que usted tanto lo dice. Además ya se informa, según aquí su otro colega periodista, don Jairo Bulgarín, que empieza a escasear ciertos alimentos, comida en diferentes partes, ¿no? Totalmente, en los supermercados no hay comida. Con decirles que están más solos que un partido de la equidad patriota. Ni le digo, esto está más solo que un concierto de rock en Charalá. ¿Cómo? Uy, sé, no, pero... A ver, la verdad, no, no, iríamos a uno de Carrangas. Ni le digo, pues, Luchito, qué situación tan perraca por acá. Está muy duro, está muy duro todo, hermano, muy duro. Muy duro, R, además que la escasea también el transporte de la comida. El señor Bulgarín dijo que las gallinas estaban devorando, entre ellas apicotadas, porque no hay comida, según denuncias, de los avicultores. ¿Eso es cierto, doña Erika? Usted está muy informado, Luchito. Gracias, gracias. Así mismo no llega la comida, se están muriendo los bichitos, qué pesar. Con decirle que esas gallinas están más flacas que Cris Valencia y Luchito. ¡Ay, María! ¡Cris Valencia! ¡Cris Valencia! Ve, tiene más carne una reunión de vegetarianos. ¡Eh, más carne y huevo! ¡Eh, madre! ¡Eh, Ave María! ¡No, no, 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 no! La felicito, doña Erika, es un informe... Eh, doña Erika, ¿no? Eh, doña Erika, ¿no? Es un informe para el pueblo, ¿no? Sí. Entonces, en un lenguaje diferente... Popular. ...Coloquial, popular, como usted quiera llamarlo, periodismo de inmersión. Sí, señora, muchas gracias, que tenga un feliz día y una feliz salida ya de los bloqueos. Muchísimas gracias, y aquí me despido, y antes de que haya escasez me voy a hacer lo que hace la gente en estas emergencias. ¿Qué hace la gente en la emergencia? Ir al supermercado a comprar papel higiénico. ¡Ah, eso sí! Pero eso sí una cosita. ¿Qué pasó? Triple hoja, porque yo solo tengo una sola nalga. ¡Ah, sí, sí he visto, muchas gracias! Esperemos qué pasa, qué sucede, qué tin, qué tal, y aquí Erika Zapata de Tropicana con toda la información, pues.